Jackie, así es Michelle, muchas gracias y muy buenas tardes. Edificios Inundados, con nosotros aquí en Primer Impacto, ya regresamos. ...las impactantes imágenes y nos diga, ¿cuál es el pronóstico del tiempo, Jackie? Te escuchamos. Así es, Michelle, bueno, hay de todo en el menú del tiempo y les quiero mostrar estas imágenes porque una, todo un disco rayado, pero es la realidad, hay que tener muchísima precaución si no tiene que salir a ejercer actividades al aire libre, no lo haga. Así que, bueno, los que ya se pueden salir al aire libre, disfrutar un poco más son los residentes del noreste del país después de esa fuerte tormenta invernal que estuvieron ustedes experimentando también con fuertes lluvias, nieve sobre el oeste de Nueva York, pues la situación mejorando bastante. Fuera de eso, tenemos actividad de fuertes lluvias en la costa oeste para ustedes en todos Los Ángeles, justamente en el condado de Ventura, San Francisco. Por aquí tenemos un centro de baja presión que continúa con actividad de fuertes lluvias, así que esto va a ser un desfile. Aviso por tormenta invernal también sobre las montañas. Vigilancia de inundaciones están a la orden del día desde Santa María. Para ustedes también sobre Santa Bárbara, Santa Clarita no se queda atrás. Estuviéramos hablando de algunas casi ocho pulgadas en el transcurso de todos estos días, así que más que todo, todas estas inundaciones costeras. Yo sé que muchos de ustedes ya van a viajar, pero por cuestión de tiempo no hay retrasos en los aeropuertos. Si se consigue retraso en los aeropuertos será por problemas de las aerolíneas, pero en cuanto al tiempo se refiere no es el caso. Estas son las máximas temperaturas en el día de hoy. Chicago 33 grados. Se acerca actividad de precipitaciones para ustedes. Mañana miércoles mitad de semana. El frío definitivamente prácticamente en toda la nación. Miami, que usualmente tenemos temperaturas altas, tenemos mínimas en los 60 grados, ustedes de Los Ángeles con 57 grados. La gran pregunta es, ¿dónde vamos a tener una blanca Navidad? Está bastante difícil, ¿no? Según los pronósticos, diríamos un poquito hacia el norte, algo de nieve, pero lo que más se va a reportar actividad de fuertes lluvias, condiciones secas, y observamos 52 grados en plena Navidad en Oklahoma, en el rango de los 60 grados para nuestros hermanos en Texas. Así que temperaturas muy inusuales, ¿no?, para esta Navidad. Pero bueno, eso es lo que tenemos para el día de la Navidad. Crucemos los dedos, ¿no?, que llegue nieve. Cuando yo me criaba en Nueva York, los 25 era oficial una blanca Navidad. Eso fue reciente, Michelle, paso contigo. Ay, qué lindo, mi querida.